hacia el interior, es precisamente las 2.80 y 1.70 y en San José también mayormente despejado. Hay posibilidades de que llegue algo de humedad por la noche en horas de la madrugada, así que mucho cuidado en las autopistas. Recuerde que después de no haber llovido en mucho tiempo, algo de lluvia se convierte en muy resbalosas debido al aceite, al dice que hay precisamente...